¿Qué puedo hacer para bajar mi consumo de energía? Identifique el consumo del artefacto en kilovatios por hora. Multiplique esa cantidad por el número de horas que utiliza el aparato al día. Así obtendrá el consumo diario. Para obtener el consumo mensual, multiplique el consumo de días que utiliza al mes. No malgastes energía. Usa sólo lo necesario. Ahorrar es tarea de todos. Ahorrar es tarea de todos.